Pues gracias a Dios, ahorita ya el presidente ya mandó el recurso para iniciar los salones. Pues ya ustedes lo están viendo que ya se está iniciando, ya tiene dos semanas que empezaron. Se demolieron y ahora ya van a empezar a hacer los salones. Vieron que son los cuatro salones, pues lo que se van a hacer. Entonces que ya el gobierno ya mandó el recurso para que se hagan. El que lo están haciendo ahora es una contratista, pues lo va a agarrar por parte también para ver que se termine. Diario está la secretaria, más que nada la secretaria y yo como tesorera, pues también yo estoy aquí casi diario. Pues ya estamos viendo también el avance que se va haciendo. Y nosotros pues decimos a los padres de familia que ya se iba a iniciar y ya se va a hacer. Y los padres de familia estuvieron de acuerdo de que sí, que sí se haga. Ahorita pues gracias a Dios el presidente pues sí cumplió todo lo que prometió. Y ahorita pues ya nosotros pues ya lo estamos viendo que sí, que sí se está haciendo, pues que está cumpliendo con lo que él prometió cuando estuvo en su campaña. Gracias. 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 Gracias.